Pues bien, un poco menos indignado que ustedes, ¿no? Porque no sea indignante lo que... Han cambiado los greatest hits, han pasado del Papa no nos deja comernos las almejas a Manolito esta noche te haces la cena solito. Bueno, yo reconozco que veo con un poco de conmiseración lo que ha pasado este 8M porque al final los números son los que son. Este 8M se han juntado en la manifestación de Irene Montero 17.000 personas. 17.000 personas es 20 veces menos que en aquella manifestación épica del 8M que juntó 350.000 personas hace no tanto, antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ha destruido el movimiento feminista en España Irene Montero y yo creo que es una buena noticia. El que se destruya un movimiento que había degenerado porque ya no era un movimiento feminista, era un movimiento de enloquecimiento absoluto. Bueno, pues el que se autodestruya, gracias a Irene Montero, es una buena noticia. ¿Qué sentido tiene que se manifiesten por la calle en el Día de la Mujer sin una referencia a la suelta de 80 violadores y la rebaja de penas a 700 y pico agresores sexuales? Son farsantes. Y lo que pasa es que el resultado del 8M este año nos indica que la gente es mucho más inteligente de lo que le gustaría a Pedro Sánchez o a Irene Montero. Y al final, pues las mujeres pueden ser de izquierdas, de derechas, más feministas, menos feministas, pero ninguna mujer normal ve como normal lo que está haciendo este gobierno, que es el que más daño ha hecho a las mujeres en toda nuestra etapa democrática.